Conversiones de unidades de concentración, la guía definitiva A pesar de las afirmaciones de algunos docentes, que pueden causar estrés a los estudiantes y colegas, las conversiones entre unidades de concentración a menudo no son intuitivas. Por ejemplo, Corbac y Saleh, en su artículo de 2017 Designing Simple Equations to Fully Understand the Conversions Among Common Concentration Units, señalan que incluso científicos capacitados pueden enfrentarse a dificultades al convertir ciertas unidades de concentración cuando pierden familiaridad con los algoritmos. Esto subraya que la tarea no es intuitiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos resolver, al mismo tiempo, generar algoritmos que se puedan aplicar mecánicamente sin tener que recordar individualmente los razonamientos en cada escenario trivial? La respuesta radica en la creación de una tabla o formulario mediante demostraciones algebraicas. En el artículo de García García deduciendo las relaciones entre las unidades de concentración en disoluciones líquidas de 2021, publicado en la revista Educación Química, Se demostró que todas estas unidades de concentración son interconvertibles entre sí, siempre y cuando tengamos información auxiliar como masas molares, densidades, conservación de la masa y conservación de la carga. Además, se propuso una tabla de conversiones universal para la mayoría de las unidades de concentración convencionales. Para elaborar la tabla de conversiones universal, se siguieron los siguientes pasos. Uno, se demostraron los teoremas para la conversión desde la fracción de masas en otras unidades de concentración, junto con sus fórmulas correspondientes para calcular la fracción de masas a partir de todas las demás unidades de concentración. Dos, estas definiciones se organizaron en una tabla matricial. Tres, se aprovecharon las relaciones algebraicas entre los interceptos de la matriz para obtener los teoremas faltantes. En la presente lección, exploraremos en detalle cómo se llevaron a cabo estos procesos y cómo se utiliza la tabla de conversiones para resolver escenarios triviales. ¿Qué tan grande es el problema? Imagina que un docente debe generar ejemplos, ya sea mediante factores de conversión o pseudoecuaciones, para abarcar todas las conversiones de unidades de concentración. Dado que existen siete definiciones, el número de teoremas es aproximadamente de 42, 7 por 7 menos las siete definiciones. Si cada ejemplo toma alrededor de cuatro minutos, el total sería casi 170 minutos. Dividido en horas académicas de 50 minutos, implicaría alrededor de tres horas y un tercio de ejercicios, todos distintos entre sí. Sin embargo, esta carga sería excesiva y poco práctica para los estudiantes, ya que difícilmente podrían retener tanta información en un solo encuentro. A lo sumo, se podrían proporcionar cuatro o cinco casos representativos. Sin embargo, debido a la amplia diversidad de alternativas, eventualmente surgirían situaciones no explicadas por el docente. Además, está el problema de que los algoritmos se memorizan a través de ejemplos y se olvidan con facilidad, como señalaron Corbach y Sale. Por lo tanto, una alternativa más práctica sería proporcionar una tabla de referencia que contenga la mayoría de las situaciones, lo que facilitaría el aprendizaje y la comprensión de los conceptos. Memes de ingenieros y matemáticos Existe un meme relativamente conocido entre matemáticos e ingenieros que muestra al abuelo Simpson molesto porque el profesor, el señor Topo, está perdiendo el tiempo realizando una demostración. Este meme refleja dos perspectivas diferentes entre estudiantes y docentes. Muchos estudiantes tienden a percibir las demostraciones como procesos inútiles, ya que lo que realmente evaluamos son las aplicaciones de los teoremas que surgen de estas demostraciones. Sin embargo, no deberíamos ser juzgados así. Como docentes comprometidos con el método científico, estamos obligados a contrastar con datos empíricos y a demostrar teoremas que se derivan de los axiomas de una teoría científica. Por lo tanto, realizar la demostración es en parte nuestra responsabilidad. A continuación, procederemos a demostrar las fórmulas que relacionan la fracción de masa con otras unidades de concentración comúnmente empleadas. Además, en el caso de la tabla de conversiones, mediante las demostraciones mostraremos cómo podemos cubrir todos los escenarios de conversiones en una única sesión. Por lo tanto, el verdadero desafío para los ejercicios triviales reside en aprender a utilizarla de manera efectiva. Paso 1. La fracción de masa. El primer paso en la elaboración de la tabla consiste en derivar los teoremas a partir de la fracción de masa con todas las unidades de conversión restantes. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los ejercicios planteados sobre conversiones involucran relaciones entre la fracción de masa y otras unidades de concentración. Por lo tanto, resolver estos escenarios puede ser suficiente en muchos casos. Examinemos este proceso, que es, con mucho, la parte más desafiante de la elaboración de la tabla. Además, consideremos el uso de los símbolos UPAD para las unidades de concentración, ya que son más breves y formales, a pesar de que los libros de texto de química a menudo evitan su uso por razones relacionadas con la tradición. Me muestra los teoremas que permitan calcular la fracción de volumen, el porcentaje de masa a volumen, la concentración molar, la concentración normal, la molalidad y la fracción molar a partir de la fracción de masas. Además de cualquier otra cosa que nos vayamos topando en el camino. Entonces, recuerde el axioma principal. Todas las unidades de conversión son interconvertibles entre sí, siempre y cuando tengamos las ecuaciones auxiliares necesarias. Siendo estas las densidades de soluto, densidades de solvente, densidades totales, el equivalente molar para las concentraciones equivalentes y la masa molar para las conversiones entre cantidad de sustancia y masa. Entonces, vamos a comenzar con la definición de fracción de masas, que es la masa de soluto sobre la masa total. Y vamos a hacer la primera conversión que correspondería a la fracción de volumen. Para hacerlo, vamos a necesitar la definición de densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen, sin importar que sea de soluto, solvente o disolución. En este caso, podemos despejar la masa pasando el volumen a multiplicar. Eso quiere decir que podemos reemplazar las masas correspondientes por las densidades correspondientes. Es decir, en lugar de la masa de soluto, puedo escribir la densidad del soluto por el volumen del soluto. En lugar de la masa total, puedo escribir la densidad total por el volumen total. Y en este punto, tengo la definición de volumen de soluto sobre volumen total, que es la propia definición de la fracción de volumen. Pero como lo que quiero es obtener la fracción de volumen en términos de la fracción de masas que me va a dar el enunciado, lo que puedo hacer es despejarlo, obteniendo la ecuación reflejo. Con lo cual, hemos obtenido dos teoremas clave que corresponden a la fracción de volumen. Ahora, seguiría la concentración masa-volumen. Bueno, porcentaje no, en realidad vamos a calcular la concentración masa-volumen. Es un poco más sencilla que la fracción de volumen, y se hace por el mismo método. Solo que no vamos a reemplazar las dos densidades, sino solo la densidad total de la disolución. Entonces, tomamos esta ecuación. En lugar de la masa total, escribo densidad total por volumen total. Con lo cual, obtengo el cociente masa del soluto sobre volumen de la disolución, que es la propia definición de la concentración masa-volumen. Por lo tanto, puedo reemplazarla. Nuevamente, como lo que pretende es obtener una función de la concentración masa-volumen en términos de la fracción de masas, entonces la despejo para obtener el teorema reflejado. Con lo cual, obtengo otros dos teoremas clave. Lo que seguiría es la concentración molar. Para la concentración molar, vamos a necesitar otra definición auxiliar. La definición de masa molar, que ya hemos visto en capítulos anteriores, y la masa molar se define como la masa sobre la cantidad de la sustancia. En este caso, lo que voy a reemplazar es la masa que va multiplicando por la cantidad de sustancia. De forma tal que vamos a obtener lo siguiente, al combinar ambos teoremas. Entonces, si despejamos la masa en la definición de masa molar, obtenemos el producto de masa molar por cantidad de sustancia. Eso quiere decir que en el teorema que llevamos para la fracción de masas, podemos reemplazar la masa del soluto por el producto masa molar del soluto por cantidad de sustancia del soluto. Con lo cual, aparece el término cantidad de sustancia del soluto sobre volumen de la solución, que es la propia definición de la concentración molar. Nuevamente, despejo la concentración molar para obtener la fórmula reflejada. Continuaríamos con la concentración normal o equivalente. Y para esto, vamos a introducir un concepto denominado equivalente molar, que lo calculamos con el número de equivalentes de soluto, tal como vimos en la sección de la concentración equivalente, sobre la cantidad de sustancia involucrada. El equivalente molar es una semiconstante, algo semejante a la masa molar. En cualquiera de las tres fórmulas de la concentración equivalente, el equivalente molar es igual a calcular el número de equivalentes para una mol de sustancia. Establecido esto, podemos despejar cantidad de sustancia, con lo cual obtenemos que la cantidad de sustancia es igual al número de equivalentes sobre el equivalente molar. Lo cual nos permite nuevamente combinar dos teoremas. En este caso, reemplazo cantidad de sustancia por el cociente, número de equivalentes sobre equivalente molar. En este caso, obtengo el cociente número de equivalentes de soluto sobre volumen de la disolución, que es la definición de la concentración equivalente o concentración normal. Y nuevamente, despejamos la concentración normal en términos de la fracción de masas. Con lo cual obtenemos otros dos teoremas clave. Adicionalmente, un teorema importante que debemos determinar es la relación entre concentración equivalente y concentración molar. Observe que la concentración molar equivale a estos tres términos que están presentes en la concentración equivalente. Por lo tanto, podemos igualar ambas expresiones, combinarlas. Y dado que estos tres términos son la definición de concentración molar, podemos hacer el reemplazo. De esta manera, podemos decir que la concentración equivalente o normal es igual a la concentración molar multiplicado por el término denominado equivalente molar. Con lo cual, ya hemos hecho todas las conversiones posibles mediante este tallo de razonamientos. Observe que todos estos han venido encadenados como si fueran un mismo árbol genealógico. Pero las últimas dos unidades de concentración no cumplen eso. Ellas deben obtenerse por una ruta un poco diferente. Vamos a comenzar con la molalidad. Entonces, definimos la molalidad como la cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente. Lo primero que voy a hacer es expresar la masa del solvente en términos de la masa total y la masa del soluto, aplicando la ley de la conservación de la masa. En este caso, la masa del solvente es la masa total menos la masa del soluto. Ahora, reemplazamos cantidad de sustancia por el cociente masa sobre masa molar del soluto. En el siguiente paso, dividimos arriba y abajo entre la masa del soluto. Entonces, esto se convierte en un 1. Masa total queda dividida entre la masa del soluto. Y esto se convierte en 1 por un factor común. Con lo cual, obtenemos el cociente que corresponde a masa del soluto y masa total, que en este caso está inverso, pero seguiría siendo la fracción de masas. Lo único que quedaría es despejar para obtener la ecuación inversa. En esa ecuación, pasamos todo este término a multiplicar, resolvemos este factor común, pasamos este término a sumar, paso la fracción de masas a multiplicar y este término a dividir, y divido arriba y abajo por el producto concentración molar por masa molar del soluto. Por lo tanto, esto se convierte en un 1. Este queda dividido entre ese producto y esto se convierte en un 1. Y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual, obtengo los dos teoremas que corresponden a la relación entre molalidad y fracción de masas. Los últimos dos teoremas corresponden a la fracción molar. Entonces, primer paso, lo que voy a hacer es aplicar la ley de la conservación. En este caso, diciendo que la cantidad de sustancia total es igual a la cantidad de sustancia del soluto, más la cantidad de sustancia del solvente. Posteriormente, divido arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del soluto. Ahora, reemplazo ambas cantidades de sustancia por los cocientes masa sobre masa molar. Entonces, para el primero, masa del solvente multiplicando masa molar del solvente dividiendo relativamente. Cantidad de sustancia del soluto dividiendo su masa molar quedaría multiplicando relativamente. Luego, expresamos la masa del solvente en términos de la resta entre masa total y masa del soluto. Y ahora lo que voy a hacer es resolver esta fracción. Entonces, en una tendremos masa total sobre masa del soluto. Y en la otra, masa del soluto sobre masa del soluto. Por lo tanto, se vuelve un 1. Nuevamente, en este caso obtenemos el cociente de masa total sobre masa del soluto, que es el inverso de la fracción de masas. Con lo cual, obtenemos uno de los teoremas. En este punto, para el último teorema que nos falta, por alguna razón, nunca he podido hacer el despeje directamente a partir de su ecuación homóloga. Siempre llegó una indefinición. La ruta que hago para obtener la ecuación homóloga es hacer toda la demostración nuevamente, pero a partir de la fracción de masas. Así que, por esta ruta, lo que hago nuevamente es utilizar la ley de la conservación de la masa. Dividimos arriba y abajo entre la masa del soluto. Convertimos las masas a cantidades de sustancia, reemplazando masa por el producto masa molar por cantidad de sustancia. Ahora, reemplazamos la cantidad de sustancia del solvente por la diferencia que habría entre la cantidad de sustancia total y la cantidad de sustancia del soluto, y resolvemos la fracción resultante. Entonces tendríamos cantidad de sustancia total sobre la cantidad de sustancia del soluto, menos cantidad de sustancia del soluto sobre cantidad de sustancia del soluto, que es un 1. En este punto, ya tengo el cociente de las cantidades de sustancia, que es la definición de la fracción molar pero invertida. Con lo cual obtengo el último teorema de todas estas conversiones. Observen que las dos conversiones son homólogas. Estructuralmente, las ecuaciones son un reflejo. Por lo tanto, si tienes una, puedes invertir todos los términos para obtener la otra sin tener que hacer la demostración. Pero esas inversiones son solo un atajo, no son la demostración. Una vez que tienes tus ecuaciones, las de azul, las puedes almacenar en un formulario o una tabla de ecuaciones y usarlas según convenga, lo cual va a disminuir radicalmente la dificultad de los ejercicios triviales o numéricos. Simplemente es leer el enunciado, identificar la fórmula, aplicar, reemplazar y calcular, como vamos a ver en los próximos videos. Pasos 2 y 3. La tabla. Con las fórmulas anteriores, creamos una tabla matricial en la que los teoremas derivados se colocan en la primera fila y la primera columna, mientras que las definiciones se sitúan en una diagonal. El desafío ahora radica en encontrar los teoremas faltantes sin necesidad de repetir los razonamientos algebraicos anteriores. Es decir, buscamos reducir el número de pasos, simplificar el proceso de pensamiento, ser más mecánicos y, por ende, menos propensos a cometer errores. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la demostración final de todas las conversiones de unidades de concentración? En el video anterior, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha, vimos cómo se hacen las demostraciones manualmente para todas las fórmulas que implican la conversión entre la fracción de masas y todas las otras unidades de concentración más comunes, siendo estas fracción de volumen, concentración masa volumen, concentración molar, concentración equivalente o normal, concentración molal y fracción molar. Entonces, para hacer las conversiones de las relaciones que nos faltan, que son todas las celdas faltantes en este cuadro, lo que hice precisamente fue organizarlas en un cuadro. En la primer fila y en la primer columna tenemos todas las ecuaciones demostradas en el video anterior y en la diagonal tenemos todas las definiciones fundamentales de las unidades de concentración involucradas. El punto es que da extrema flojera tener que hacer la demostración uno por uno de cada una de las ecuaciones faltantes. Así que la pregunta es qué atajo se tomó para poder hacer la demostración de las ecuaciones que faltan y poder tener una tabla de conversiones de unidades de concentración verdaderamente universal. La verdad es que en el paper lo explico de manera un poco más precisa, pero la idea fundamental es esta. La ecuación que resulta en la celda faltante siempre va a poder relacionarse con las dos ecuaciones que vinculan su primer fila y su primer columna. Es decir, si tomamos la ecuación que se encuentra en la primer columna y en la primer fila y buscamos su intersecto, eso quiere decir que la ecuación faltante acá puede obtenerse al relacionar la ecuación de la primera fila y la primera columna respectiva. Miremos este ejemplo precisamente en donde buscamos obtener una ecuación que nos permita calcular la fracción de volumen, pero empleando la concentración masa-volumen en lugar de la fracción de masas. Para hacerlo lo que vamos a hacer es simplemente tomar ambas ecuaciones y combinarlas. Voy a explicar lo que significan los términos en estas dos ecuaciones. En esta primera lo que tenemos es la fracción de volumen o concentración volumen a volumen, siendo igual a la fracción de masas, que es masa de soluto sobre masa total, multiplicado por un cociente de densidades, densidad total multiplicando y densidad del soluto dividiendo. Y tenemos la ecuación reflejada que es la fracción de masas va a ser igual a la concentración masa-volumen sobre la densidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Una ecuación que me permita calcular la fracción de volumen, pero usando la concentración masa-volumen en lugar de la fracción de masas. Y cuando digo que esas ecuaciones son fácilmente combinables es que, pues aquí ya está servido en bandeja de plata el reemplazo. La fracción de masas equivale el cociente entre la concentración masa-volumen y la densidad total. Por lo tanto, es simplemente reemplazar una ecuación en la otra. Cancelamos los términos que deban cancelarse, densidad total en este caso. Y por lo tanto, obtenemos la fórmula que estamos buscando sin tanto razonamiento. Y es que la fracción de volumen va a ser igual a la concentración masa-volumen sobre la densidad del soluto. Y así se van solucionando cada una de las celdas por separado. Voy a hacer el proceso para otras dos celdas, porque no hay suficiente tiempo para explicar todos los posibles casos. Para eso está ya la fórmula resuelta. Enlace que voy a dejar en la esquina en la descripción del video. Tanto en la página como en el artículo de la revista de educación química donde publiqué originalmente esta tabla. Entonces, digamos que uno de los cálculos más comunes se involucran a la concentración molar y a la concentración equivalente. Entonces, vamos a necesitar las ecuaciones que están en ese intersecto. Digamos que quiero calcular la concentración equivalente en términos de la concentración molar. En ese caso, vamos a buscar la ecuación de la primera columna con la fila correspondiente para calcular a partir de la concentración molar. Esta es la ecuación que estoy buscando. Entonces, lo que voy a hacer es tomar ambas definiciones. Y las escribo en limpio. En el siguiente paso, vemos nuevamente que la fracción de masas está lista para ser reemplazada en términos de la concentración molar. Pero antes de eso, recordemos qué significan cada uno de los términos. Este épsilon manuscrito representa la concentración equivalente o concentración normal. Ya sé que es más fácil reconocerla como concentración normal, pero su significado original es concentración equivalente porque mide la dispersión de equivalentes químicos, que va a ser igual a la fracción de masas por la densidad de la solución sobre la masa molar del soluto multiplicado por el equivalente molar del soluto, que es donde van los equivalentes químicos y que dependerán de si estamos tratando iones libres o una disociación iónica no redox o un proceso redox. En la siguiente ecuación, tenemos la fracción de masas, que será igual a la concentración molar por la masa molar del soluto sobre la densidad total. Lo que hacemos es, literalmente, lo mismo que hicimos en el paso anterior. Reemplazar una ecuación en la otra y cancelar los términos cancelables. En este caso, masa molar del soluto que multiplica y divide, densidad de la solución que multiplica y divide, se cancela. Con lo cual, obtenemos la definición clásica de este cálculo, que es que la concentración equivalente sea igual a la concentración molar multiplicada por el equivalente molar. Normalmente, el término que se emplea en lugar de equivalente molar para hacer esto es valencia, pero no siempre la valencia es el equivalente molar, especialmente en procesos redox. Y es por eso que muchas veces los ejercicios con concentraciones equivalentes no salen. En procesos redox, el equivalente molar, en lugar de hacer la valencia, es el número de electrones en una media reacción aislada. En cualquier caso, ya que tenemos la fórmula obtenida, ya podemos descubrirla de la tabla. Y básicamente, todas las ecuaciones que faltaban en la tabla se obtenían de esa manera, reemplazando una ecuación en otra y cancelando los términos cancelables. Lo que hacía que las demostraciones de cada una de estas ecuaciones faltantes se limitaran simplemente a plantear las dos ecuaciones, reemplazar una en la otra y cancelar. Lo cual es mucho más sencillo que las demostraciones que se necesitan para hacer las primeras fórmulas de la primera fila y la primera columna. Y al final se obtiene esto, la tabla de conversiones universales de unidades de concentración. Lo cual trivializa la mayoría de los ejercicios de unidades de concentración en términos de conversiones. Así que es simplemente ubicar el escenario del ejercicio dado y reemplazar valores. Uso de la tabla Con lo anterior, ahora podemos emplear la tabla para resolver escenarios triviales. Es importante mecanizar los algoritmos de inferencia del equivalente molar, aunque suene más complicado de lo que realmente es. Lo fundamental es reconocer que el equivalente molar, el número de equivalentes y la concentración normal dependen de tres escenarios. 1. Iones libres, donde el equivalente molar es la carga del ión en valor absoluto. 2. Solutos a Iana y Sebel's no redox, donde el equivalente molar es el número estequiométrico de un ión y su número de carga en valor absoluto. 3. Reacciones redox, donde el equivalente molar es el número de electrones de una semireacción que contenga al soluto clave aislada de la reacción neta. Es importante destacar que todos los equivalentes molares se expresan en unidades de equivalente sobre mol, es decir, multiplicando por una constante igual a un equivalente sobre mol para mantener la dimensionalidad. Además, en la tabla, los parámetros totales de todas las disoluciones se expresan sin subíndices, mientras que los parámetros del soluto llevan un subíndice I y los del solvente llevan un subíndice J. Se diluyeron 80.5 gramos de glucosa en 210 gramos de agua. La densidad de la solución es 1.22 gramos sobre mililitro. Nos piden calcular el porcentaje en masa, la fracción molar, la molalidad y la molaridad. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio por la técnica algebraica, pero no vamos a hacer las demostraciones. Vamos a emplear la tabla universal de definiciones que plantea García García para unidades de concentración líquidas. Lo que vamos a hacer en primera instancia es calcular la fracción de masas. Entonces, en este caso, voy a decir que mi soluto clave es la glucosa y el solvente es el agua. Establecido eso, hacemos el cálculo para la fracción de masas de la glucosa, que será la masa de glucosa 80.5 gramos sobre la masa total, o sea, 80.5 gramos más 210 gramos. Gramos sale como factor común en el denominador y se cancelará con el gramo que está en el numerador. Así que la fracción de masas se expresa sin unidades. Y operamos los valores para tres cifras significativas. 80.5 sobre, abro paréntesis, 80.5 más 210. El resultado es de 0.277 para dos cifras significativas, que multiplicado por 100% es el 27.7%. Porque nos están pidiendo la forma porcentual de la fracción de masas. Pero para operar los siguientes valores, vamos a usar la fracción de masas sin expresar en porcentaje. Establecido eso, ahora vamos con el siguiente, que es calcular la fracción molar. En la tabla, vamos a buscar la fracción molar en términos de la fracción de masa, que son las horizontales. La fracción molar es x o chi sub i, por lo tanto vamos a necesitar esta expresión. Por lo tanto, simplemente es reemplazar los valores. La masa molar de soluto es la masa molar de la glucosa, por lo tanto hay que calcularla. Entonces, carbono 12 se repite 6 veces, más hidrógeno 1.01, bueno, carbono es 12.01, que se repite 6 veces, más hidrógeno 1.01, que se repite 12 veces, más oxígeno 16, que se repite 6 veces. El resultado es de 180.18. No vamos a colocar las unidades de gramos sobre mol, porque tenemos un cociente de variable semejante, con unidad semejante, así que sus unidades se cancelan. La masa molar del solvente es la masa molar del agua, que es 1 oxígeno, más 2 hidrógenos, eso es 18.02. Y la fracción de masas que calculamos anteriormente. Y operamos los valores, 1 sobre, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, 180.18 sobre 18.02, cierro ese paréntesis, por, abro el siguiente paréntesis, abro paréntesis, 1 sobre 0.277, cierro ese paréntesis, menos 1. El resultado es de 0.0369. Si muevo la coma a punto decimal, 1 y 2 posiciones a la derecha, tendremos 3.69 por 10 a la menos 2. A dimensional, que es lo que se espera de una fracción molar. Lo siguiente es la molalidad, para la cual tenemos dos opciones. Podemos usar esta fórmula a partir de la fracción de masas, o podemos usar esta otra fórmula a partir de la fracción molar que acabamos de calcular. Se aconseja usar la ecuación más sencilla de todas, pero ambas son homólogas, así pues queda igual. Que tienen la misma cantidad de términos, así que implica la misma cantidad de esfuerzo. Así que vamos a usar la primera. Entonces, transcribimos la ecuación y procedemos a reemplazar. En este caso me pide la masa molar del soluto, que son los 180.18, pero como aquí no se cancelan las unidades, toca escribir las unidades gramos sobre mol. La fracción es 0.277. En el análisis dimensional, mol que divide una división estaría multiplicando, y obtendríamos el resultado en mol sobre gramo. Pero como necesitamos expresarlo en kilogramo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Multiplicamos por el término de kilo y el inverso de kilo, que es 10 elevado a la menos 3. En este punto, kilo multiplicado por gramo nos da kilogramo. Así que en el análisis dimensional, ahora sí obtenemos mol multiplicando y kilogramo dividiendo. Que son las unidades estándar de la molalidad. Así que lo único que queda es operar los valores. Entonces será, 1 sobre, abro paréntesis, 180.18, por, abro paréntesis, abro paréntesis, 1 sobre 0.277, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, por 10 elevado a la menos 3. El resultado lo vamos a expresar a tres cifras significativas, siendo de 2.13. Por lo tanto, la molalidad es de 2.13 mol sobre kilogramo. Finalmente, para la molaridad, emplearíamos esta fórmula. Así que la transcribimos y comenzamos a reemplazar. La fracción de masas es 0.277. La densidad total es 1.22 gramos sobre mililitro. Y la masa molar del soluto, 180.18 gramos sobre mol. En el análisis dimensional, tenemos lo siguiente. Gramo que multiplica y gramo que divide, se cancela. Y ahora procedemos a hacer las conversiones de unidades, de volumen. Lo primero que puedo hacer es cancelar mili y reemplazarlo por su definición, que es 10 a la menos 3. Por lo tanto, en el análisis dimensional final, obtenemos lo siguiente. Mol que divide una división, en realidad está multiplicando y litro divide. Mol sobre litro son las unidades de concentración molar. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos 0.277 por 1.22 sobre, ahora paréntesis, 180.18 por 10 elevado a la menos 3. La solución a tres cifras significativas sería de 1.88 mol sobre litro. Calcular la normalidad de una disolución de hidróxido de calcio al 2.5 mol sobre litro. Entonces, esta es la conversión de molaridad a normalidad. En el sistema de ecuaciones que demostramos, o en la tabla de conversiones universales, sabremos que la concentración normal, o más precisamente, la concentración equivalente, va a ser igual a equivalente molar multiplicado por la concentración molar. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es, pues, qué es el equivalente molar. Recuerde, cuando hicimos los cálculos para la concentración equivalente en ese capítulo, que los equivalentes dependen del escenario, siendo tres escenarios posibles, iones libres, disociaciones y ecuaciones redox. En este caso, tendríamos una disociación iónica no redox. Por lo tanto, el número de equivalentes corresponderá al valor absoluto del número de carga de uno de los iones por la cantidad de veces que se repite ese ión, siendo posible hacerlo tanto con el positivo como con el negativo. Así que, para el hidróxido de calcio, lo más fácil es utilizar el calcio, porque solo hay un ión calcio posible para ser disociado, y cada ión calcio va a tener una carga de 2 positivo. Por lo tanto, podemos decir que el equivalente molar del hidróxido de calcio es de dos equivalentes en cada mol de dicha sustancia. Por lo tanto, podemos reemplazar dos equivalentes sobre mol, y eso multiplicarlo por la concentración molar dada, 2.5 mol sobre litro. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Mol que divide y mol que multiplica se cancela. Por lo tanto, dimensionalmente, las unidades que quedan son equivalente sobre litro, y equivalente sobre litro son las unidades definitorias de la concentración equivalente o normal. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos los valores. Este 2 va a funcionar como una constante que no afecta a las cifras significativas. Por lo tanto, operamos para dos cifras significativas. 2.5 por 2 es igual a 5.0. Por lo tanto, la concentración equivalente o normal de esta disolución es 5.2 equivalentes en cada litro de disolución. Calcular la normalidad de una disolución al 0.1 molar de cloruroférrico. Esto es cloruroferroso, por cierto. No férrico, ferroso. En cualquier caso, aquí no estamos con una disociación iónica. Estamos con un proceso redox porque por algo nos dan la ecuación general. Así que, pues no podemos calcular el equivalente molar o el número de equivalentes de la sustancia con la carga iónica. Porque no se va a generar el ion como tal ferroso, sino que va a cambiar a otro ion al producirse la reacción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el número de electrones que está fluyendo. Y para ello, debemos determinar una media reacción. En este caso, vamos a hacer la media reacción que involucra al cloruroferroso y al cloruroférrico. Entonces, lo vamos a hacer adicionalmente para una relación 1-1. Observe que aquí tenemos igual número estequiométrico, así que lo podemos escribir para una relación 1-1. Entonces, tenemos el cloruroferroso, que en ese caso el hierro estaría en estado de oxidación más 2. Y produce cloruroférrico, que en ese caso el hierro estaría en estado de oxidación más 3. Vamos a ubicar el electrón del lado más positivo, o sea, de este lado. Y vamos a sumar electrones de forma tal que la cantidad de cargas a ambos lados sea igual. Entonces, con solo agregar un electrón, tengo menos 1 más 3 es igual a más 2, igual a lo que hay del otro lado. Por lo tanto, en este caso vamos a tener un solo electrón. Y por lo tanto, un solo equivalente por cada mol de la sustancia. En consecuencia, dado que la concentración equivalente es igual al producto entre el equivalente molar por la concentración molar. Y dado que el soluto en este caso es el cloruroferroso. Podemos operar. El equivalente molar para este proceso redox es de un equivalente en cada mol de sustancia. Multiplicado por la concentración molar, que será 0.1. Pero expresado en unidades de mol sobre litro, si no dimensionalmente la cosa no funciona. Como 1 es el módulo, entonces el resultado queda como 0.1. Y el análisis dimensional es... Mol que divide y que multiplica se cancela. Y la expresión queda en equivalente sobre litro. Ahora, como se pueden dar cuenta, la solución aritmética es relativamente trivial. El problema con este ejercicio es que es extremadamente tramposo en el hecho de que hay que tener muy claros los conceptos. Sobre todo el hecho de que la normalidad es una unidad de concentración dependiente del contexto. En este caso, el contexto era un proceso redox. Y no una ionización. Si usted lo hace por la ionización, entonces saldría un equivalente molar de dos equivalentes en cada mol de sustancia. Y por lo tanto, cambiaría la concentración equivalente. Es por esto que siempre que tengamos concentración normal, siempre debemos estar muy, muy atentos de qué contexto está hablando el enunciado. Especialmente, lo vamos a saber si el enunciado nos da una ecuación química. Que sea redox. Calcular la molaridad de una solución cuya densidad es 1.2 gramos sobre mililitro al 24.5% de ácido fosfórico. Entonces, vamos a ver cómo funciona la ecuación de conversiones universal. En este caso, me están dando una fracción de masas en términos porcentuales, pero sigue siendo fracción de masas. Así que es calcular la concentración molar en términos de la fracción de masas. Así que vamos a la tabla y vamos a buscar donde diga calcular la concentración molar. Que es esta columna. Ya que este símbolo, C minúscula, subíndice I, representa la concentración molar del soluto. Y lo vamos a hacer en términos de la fracción de masas. Por lo tanto, la ecuación que necesitamos es esta. Así que la transcribimos. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar los términos. La fracción de masas debe reemplazarse en su forma decimal. O sea, 0.245 adimensional, o si no, el análisis dimensional no va a funcionar. La densidad de la solución, el aquí, pero también me pide la masa molar. Así que hay que calcularla. Así que sacamos tabla periódica y calculadora. Entonces, tenemos cirógeno 1.01, que se repite tres veces. Más fósforo, que vamos a tomar como 30.97, para dos cifras significativas. Que se repite una vez. Más oxígeno 16, que se repite cuatro veces. La solución es 98.00 gramos sobre mol. Porque es una masa molar. Ahora, si tenemos todos los ingredientes, simplemente es reemplazar. El soluto clave lo identificamos como ácido fosfórico. La fracción de masas, 0.245, por la densidad total, 1.2 gramos sobre mililitro. Dividido entre la masa molar, 98.00 gramos sobre mol. Como la concentración molar debe expresarse en litros en lugar de mililitros. Lo que hacemos es cancelar mili y reemplazarlo por su definición, que es 10 elevado a la menos 3. Con lo cual, podemos hacer ya el análisis dimensional. Gramo que multiplica a gramo que divide se cancela. Las unidades que permanecen son, litro dividiendo, y mol que divide a una división, en realidad está multiplicando. Mol sobre litro son las unidades que definen a la concentración molar. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Entonces será 0.245 por 1.2 sobre, abro paréntesis, 98 por 10 elevado a la menos 3. Vamos a expresar la solución a dos cifras significativas, porque de los datos que nos dieron, la densidad solo tiene dos cifras significativas y la fracción de masas tiene 3. Así que el término con mayor incertidumbre es la densidad. Así que nos dio 3 exacto, pero lo debemos expresar en dos cifras significativas. Así que es 3.0. Así que la solución final, formal, con cifras significativas es 3.0 mol sobre litro, o 3 molar de ácido fosfórico. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo, eso mantiene vivo a este canal y, nos vemos en una próxima oportunidad.